El día de hoy volvemos a Minecraft para ver Minecraft pero con diferentes Wi-Fi Iremos mejorando la calidad de Minecraft hasta pasar de un Minecraft normal a un Minecraft super mega realista Que no se distinga de la vida real Comencemos Aquí nos encontramos en Minecraft Y atención a los Wi-Fi que tenemos el día de hoy Tenemos Wi-Fi completamente nuevos Y como podéis ver ahora mismo tengo el Wi-Fi de color rojo Y todo se ve exageradamente mal Como de costumbre en Minecraft Pero iremos mejorando nuestro Wi-Fi al Wi-Fi de carbón Que tiene el poder de 1 de carbón De nivel de realismo Y después pasaremos al Wi-Fi de hierro Ya son 32 de hierro, cuidado eh Después pasamos al Wi-Fi de oro Que tiene el poder de realismo de 64 de oro Después pasaremos al esmeralda Que tiene el poder de 199 esmeraldas de realismo Y por último mirad como se ve Steve Que se le ven los brazos que está fuertísimo Y además mirad el tronco Es redondito y se ve todo hiper mega realista Con 999 diamantes El nivel más realista de todos Para mejorar el Wi-Fi ya sabéis que primeramente rompemos la maderita Y tendremos que replicar el objeto de arriba en la parte de abajo En este caso tenemos que replicar una lana de color negro Vale, perfecto Necesitamos una lana Y por cierto para tintar una lana Del color negro necesitamos tinta de calamar Que es el tinte que hay que utilizar Para poder cambiar de color a la lana de color blanco Oye, el calamar está huyendo mucho de mí Solamente quiero un saquito de tinta Me está lanzando la tinta a la cara Que no quiero que me la lances a la cara Que me la lances directamente al inventario Por favor, aquí tenemos nuestra tinta Urgente Lo siguiente que necesitamos es encontrar una ovejita Que por cierto no veo rastro de vida ¿Qué pasa por aquí? No hay nadie Y esta casa está medio volando Aquí veo un golem Y hay al fondo caballitos Ahora que me fijo Mirad que cuevote que tenemos por aquí Uy, que... Tenemos una oveja Vale, perfecto Y encima ya tiene la lana de color Creo que es gris No lo sabemos muy bien Ahora lo comprobamos Déjame tu lana Quiero mejorar el wifi Es de color gris Efectivamente Agarramos el tinte de color negro Y claro, tiene que ser blanca para poder tintarla Por aquí tenemos más ovejas Esta sí que me sirve Ahora sí A mejorar Minecraft Por fin estamos por acá Vamos a agarrar la lana de color negro Y atención porque 3, 2, 1 Y colocamos la lana Vale Esto ha mejorado un poquitillo No está nada mal para ser el primer nivel Diréis Pero PopperCraft Si no se ve prácticamente nada Ahora cuando me dé la vuelta ¡Hala! Pues sí que se ve mucho mejor Pensé que se iba a ver solamente un poco mejor Pero oye Ha mejorado bastante Mirad Ya no es el típico Minecraft Ahora por lo menos tiene algunos detalles Sobre todo en las rocas Aunque sigue siendo todo súper apixelado Al menos ya tenemos pequeños detalles Que nos indican un mayor realismo No está nada mal Mirad la casa Oye, oye Pues mucho cuidado Que esto está mejorando Sobre todo el bloque de hierro Es precioso Te falta bastante resolución Pero bueno Por lo menos es algo nuevo Uy, una azada de... ¡Una azada de hierro! Bueno, pues no pide nada difícil Solamente necesitamos agarrar un poco de hierro Con dos sería suficiente Y maderita para hacer el crafteo Con esto ya tengo de sobra Y me voy a llevar un poco de comida por si acaso Ahí está Tenemos que fijarnos muy bien en las paredes de las cuevas Seguramente antes de bajar Uy, ¿eso de ahí qué es? Tenemos minerales nuevos ¿Qué es eso? Hay que averiguarlo ahora mismo Para ello me hago una mesita de crafteo Y aprovecho para craftearme un pico de madera Con el cual nos vamos a llevar un poco de piedra Para así poder mejorar el pico Y también hacernos un hacha No está mal Venga, vamos a agarrar este mineral Que no sé por qué me da Pero creo que va a ser cobre Aunque si fuera hierro sería la clave Venga, por favor ¡Ay, va a ser cobre! ¡Qué mala suerte tengo siempre con el cobre! ¿Eso de ahí abajo qué es? Eso de ahí sí que puede ser hierro Venga, nos lanzamos por la cascada Y aquí abajo hay hierro ¡Cuidado! Había escuchado un creeper Creo que había escuchado un creeper detrás mía Lo que sí acabo de escuchar es este zombie Que me dejes en paz, por favor Por cierto, me encanta que los mobs también se vean más realistas Oye, por cierto Hay muchísimo hierro aquí Nos da de sobra para mejorar el wifi Recordad que necesitábamos solo dos Y ya tenemos tres o cuatro Genial ¡Ay, este cuevote es inmenso! ¡Mira! ¡Tenemos un zombie con una pala de hierro! Ya podía haber sido con una azada Así ya la tendríamos Y no nos haría falta craftearla ¡Qué pena! Yo por si acaso me llevo todo el hierro Que ya que es gratis para mí ¡A por el wifi! ¡Qué bien que tengamos una cueva tan cerquita! Así tenemos los recursos al lado Hablando de recursos Creo que se está haciendo de noche Habrá que dormir cuanto antes Pero primero nos hacemos la azada de hierro Y creo que la voy a colocar ya, ¿eh? ¡Venga, me la juego! Colocamos la azada 3, 2, 1 Y por favor que no venga ningún creeper por la espalda Y que esto se actualice rápido Vale, vale, vale Perfecto Tienen que dejarme moverme ya, por favor Venga Vale, vale, vale Menos mal Es que es de noche y suelen aparecer creepers por la espalda Y eso me da mucho miedo Por cierto, mirad cómo se ve esto ¡Qué locura! Mirad cómo se ve ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué barbaridad es esta? ¡Tenemos Minecraft muchísimo más realista! Eso sí, no nos sorprendamos tanto Porque todavía nos quedan los wifis más épicos de toda la historia Dejamos esto procesando con un poco de madera Vamos a dormir Y en cuanto despertemos Ahora mismo vamos a ver que nos piden para el siguiente wifis ¡Uy! Había un creeper detrás mío Creo que ha explotado justo cuando me he dado la vuelta Agarramos un poco de pan Que por cierto se ve muy extraño Y vamos hacia el siguiente wifis A ver, ¿qué nos piden? Dime que algo sencillo, por favor ¡Una caña con una zanahoria! Vale, vale, vale Perfecto El crafteo de la caña es súper sencillo Ya lo veréis Ahora voy a mejorar el pico a uno de hierro Y necesitamos dos de hilo Lo llego a saber y no duermo Para poder obtenerlo de unas arañas Pero bueno, no pasa nada Seguramente las encontremos en esta cueva O quizá antes encontremos una mina Que está plagada de telas de arañas por todos lados ¿Dónde hay arañitas? Con dos arañas sería suficiente Me coloco una antorcha en la mano Para poder ver mejor Y por acá tenemos un mini zombie ¡Mirad cómo se ven los mini zombies! Oye, cuidado que se ven muy realitas Y son muy poderosos Que no tengo armadura No me acordaba Madre mía, me esquiva todo Avanzamos por este lado Y a ver si encontramos algo interesante Uy, escucho una araña ¡Oh! ¡Está aquí arriba! ¡Madre mía, casi me cae la cabeza! ¡Perfecto! Tienes que dejarme hilo Me ha dejado dos de hilo ¡Justo lo que necesito! Madre mía ¡Qué suerte acabo de tener! Nada más bajo Me encuentro una araña Madre mía, carbón y hierro por todas partes ¿Pero qué es esto? ¡Una mina de oro! Bueno, de oro no Porque no lo he encontrado todavía A no ser que esto de aquí sea oro, ¿no? Era líquen Ahora sí, ya no quiero nada más Y vamos a mejorar el wifi todavía más Uy, esto es raro, ¿verdad? Porque tiene un color distinto a esto otro Esto de aquí es hierro Entonces, ¿esto de aquí qué es? Tiene que ser otra cosa Creo que era cobre Cuidado con los zombies Tenemos que irnos ya Menos mal que tengo mi escalera de agua Llegamos de nuevo ¿A dónde están los wifis? Y solo tengo que craftear la cañita Que sería algo tal que así A ver si no me equivoco Porque siempre me equivoco de crafteo Perfecto Pero ahora me hace falta una zanahoria Para juntarla con la caña Y hacer la caña con zanahoria Lógico Tiene que haber un huerto por aquí Venga, por favor Tengo malas noticias No me queda fe He subido hasta aquí Arriba del todo Y no he visto Ni un solo cofre Ninguna casa ¡Oh! Tenemos un huerto aquí Continúa el polo por aquí por arriba Bueno, bueno Pero este polo es súper raro Y tenemos una zanahoria rota ¡Tenemos zanahoria! ¡Vámonos! ¡Qué suerte que acabo de tener! Pero ¿Cómo se puede tener tanta suerte? Vale, perfecto Y el polo continúa por ahí para arriba ¡Qué pueblo más extraño! Está a lo alto de una colina Si es que los dioses de Minecraft Aunque me lo pongan difícil Me quieren ¡Uy! Madre mía Me quedo a tres corazones Ya podían poner unas escaleras mecánicas o algo Que los aldeanos tienen que tener los pies destrozados De tanto bajar y subir ¡Uy! Espérate Porque hay que juntar la caña con una zanahoria Acá la tenemos Nos la llevamos Y vamos a colocarla en el mismo lugar Así que 3, 2, 1 Oye, por cierto Mirad qué bonito Son dioses del Olimpo ¡Hala! Qué bonito el bloque de oro Me encanta Vamos a colocar la caña con zanahoria Y que mejore Minecraft todavía más Venga Quiero Minecraft Madre mía Del amor hermoso No estaba mirando ¡No estaba mirando! ¿Pero qué es esto? Y cuidado porque es de noche Nos tenemos que mover cuanto antes Y muchas personas diréis Madre mía Pero si han desaparecido los dibujos No es tan realista Atención Porque esto tiene una explicación ¡Mirad el horno! ¡Qué guapo que está! ¡Y mirad los demás bloques de minerales! Todo esto ¡Ay! Por favor Mirad cómo se ve el bloque de diamante Estas texturas Que se ven sin detalles Todas estas texturas Que se ven sin detalles Quiere decir Que en cuanto pongamos la iluminación Se tiene que ver exageradamente realista Ya lo veréis ¡Oh! Y mirad cómo se ve esto ¡Hala! Se ve mucho más realista Ahora sí que sí Se ve precioso Mirad cómo se ve la puerta Es de estas de último diseño Me encantan Eso que todavía quedan dos wifi's más El wifi de las 199 esmeraldas de realismo Que por cierto Hay una Endel Pearl Super mega realista Y por otra parte Tenemos al Steve super realista Así que compañeros Quitamos por aquí El bloquecito de madera Y nos piden ¿Una pala de hierro? A ver ¡Ahí es una pala de diamante! ¡Nos piden una pala de diamante! Vamos a ver qué nos piden Para el siguiente wifi Me da la curiosidad Piedra luminosa Vale, perfecto Hay que agarrar cuatro diamantes Porque para agarrar la piedra luminosa Del wifi super potente 999 diamantes de potencia de realismo Necesitamos ir al Nether Un segundito Así que necesitamos cuatro diamantes Uno para la pala Y tres para un super mega pico ¡De diamantum! Así que venga Bajamos por acá Y a ver si tenemos suerte Ya estoy escuchando algún que otro esqueleto Y ya me está molestando Por favor dejadme en paz No pido tanto Me llevo más carbón por si acaso Y recordad que necesitamos cuatro diamantes Y ya tenemos todos los wifi completados No sé si estáis preparados Para ver Minecraft a su máximo nivel Va a estar muy loco Estamos bajando muchísimo Y ya estamos a la altura perfecta Para poder encontrar diamante Necesito una cueva super chetada Sobre todo Eh... Que tenga... ¡Uy! Tenemos una mina por aquí por arriba Dime que sí por favor Tenemos una... Mirad como se ven los raíles ¡Qué cosa más loca! Y mirad como se ve la grava Por cierto Grava voy a llevarme... Ay si no es grava Parecía grava pero no lo es Me encanta como se ven los raíles Y los minerales Hay algunos que son muy extraños Mirad como se ve el hierro Ala se camufla muchísimo Va a estar difícil de encontrar las cosas Ay la madera es preciosa Hay que decir que se ve bastante picardo Pero ahora lo que necesito es diamantito Seguro que por aquí hay algo Venga por favor Solamente quiero un poco de amarillo Por aquí parece que baja Oye de verdad me encanta Como se ve de realista Y eso que todavía queda ¡Tenemos diamante! Creo que esto de aquí es diamante O es lápiz lazuli Oye que no me deja apretar el botón Chicos Tenemos diamante ¡Tres diamantes! ¡Cuatro diamantes! Dime que hay otro más Y así también me hago una espada ¡No! No me va a dejar hacerme una espada Pero tenemos cuatro diamantitos Justo necesitábamos tres Necesitábamos... No Cuatro Necesitaba cuatro y tengo cuatro ¡Qué suerte! Acabo de tener perfecto a la superficie Inmediatamente No me hace falta más la cueva Llegamos de vuelta a la superficie Y llegó la hora de mejorar Minecraft todavía más Para ello tendremos que colocar por aquí La pala de diamante Que es el crafteo más sencillo de toda la historia Por lo tanto crafteamos la palita Y ya que estamos nos hacemos también el pico Eso sí Llegó la hora de mejorar Minecraft a las 199 esmeraldas Por lo tanto 3, 2, 1 Colocamos por acá la pala Y esto se tiene que empezar a ver Como una auténtica barbaridad Por favor ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué están viendo mis ojos? En cuanto me deje darme la vuelta Vale, perfecto Ya me deja darme la vuelta Uy, esto me da mucho miedo Mirad cómo se ve la madera Mirad aquí cómo se ve la madera Eh, compañeros ¡Ala! La mesa de crafteo Tiene como rayos láseres Tiene como cuatro Eh, tiene rayos láseres Eh, compañeros ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad es esta? Bueno, esto cuando tenga Toda la iluminación va a ser una salvajada Os lo prometo Tenemos plumitas por el suelo Mirad No se ve ni un solo píxel Recordad que tenemos que ir al nether Para completar el último nivel De 999 diamantes de potencia Imaginaos esto Porque Minecraft se va a ver así de épico Ya lo veréis Pero para ello Primeramente voy a agarrar un cubo de agua Y vamos a ir a una charca de obsidiana De una charca de obsidiana Una charca de lava A generar obsidiana E ir al nether rapidito A por piedra luminosa Venga que lo tenemos hecho Ay que pena Creo que la hierba alta Está como bugueada Pero de todas formas Oye esto es una auténtica barbaridad Eh Mirad como se ven los árboles Mira que he visto muchísimos árboles realistas Pero este me encanta Y eso que todavía le hace falta la iluminación Venga Tenemos que conseguirlo Seguramente por acá Encontremos alguna charca de lava Vamos a buscar altura a las montañas Se está haciendo de noche Y mi prioridad es irme al pico de esa montaña Para poder ver toda la explanada Y desde ahí arriba localizar Lava Lava Vale 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 Perfecto Que suerte acabo de tener Acabo de encontrar lava En la cima de una montaña Aquí debajo Ahí Vale no hay lava Vale genial Tenemos una capa de obsidiana perfecta Para poder hacer un portal Agarramos piedra luminosa Y mejoramos todo Minecraft Por cierto Mirad como se ve este suelo Se ve exageradamente realista Creo que con este bloque Ya tenemos 10 efectivamente Y vamos a construir el portal Mismamente por acá Ponemos 3 bloques de altura Ahí estaría bien Y ahora solo queda cerrar el portal Con todo esto y un poco de grava Que tenemos por aquí Agarramos un pedernal Pero primero Tenemos que procesar este de hierro Y ahora si que si Ya nos podemos ir directamente al nether Ahí está Prendemos y nos vamos A ver donde aparecemos Porque solamente quiero un poco de piedra Estamos en el sitio perfecto Estamos en el sitio perfecto Para que por aquí cerca haya piedra luminosa Mirad Ahí la veo Además tiene la misma textura Oye el suelo es una autentica barbaridad Voy a llevarme un poco Se ve muy épico Y mirad de que forma tan sencilla Hemos encontrado piedra luminosa Me encanta que no cambie de textura Así se ve muchísimo más fácil Agarramos un poco Creo que ya lo tengo Vale perfecto Y nos vamos Me va un poco lagueado Eso si No me quiero imaginar Cuando mejoremos Minecraft todavía más Acabo de esquivar 50.000 monstruos Y ahora si Ya podemos ver nuestro Minecraft En su máximo esplendor Llegamos al sitio Agarramos la piedra luminosa Y que llegue el momento 3, 2, 1 Colocamos la piedra luminosa Y esto se tiene que Madre mía del amor hermoso Mi ordenador Creo que se va a romper ahora mismo Me quiero mover ya Venga que esto tarda un poco más Ahora, 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 ahora Vale, vale Amigos míos Mirad como se ve esto Mirad como se ve esto Ala, 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 ala Que auténtica Creo que nunca había visto esto Mirad como se ve la arena Tiene las plumas en el suelo Ala, ala Por favor Mirad que bloque de diamante Primera vez que veo un bloque de diamante así Hemos visto muchísimos tipos de bloque de diamante Pero este tiene como un pequeño relieve Me encanta Ala, por favor Mirad el bloque de esmeralda Es comple... Es muy raro, ¿verdad? Creo que nunca había visto un bloque de esta forma Está como acristalado Y refleja muchísimo la luz Bloques completamente nuevos De realismo Mirad que pequeños detalles Cuando hacemos el zoom Hacia los bloques Y me parece Ala, ala, al de metal Ala, al de hierro Qué bonito que es Y si me cuelo por aquí dentro Mirad como se cuela el sol Y hace toda la iluminación Y todos los reflejos Me encanta como se ve Sobre todo el suelo Y la madera Mirad la madera Tiene todas las grietecitas del suelo Oye, no está nada mal, eh Se ve bastante épico No me digáis Oye, oye, oye Pero qué es esto, por favor Mirad como se ve el suelo Y mirad como se ven los árboles Me encanta, chicos Es exageradamente realista Mirad las raíces del suelo Se ven todas las raíces Todas las plantas Ala, por favor Qué barbaridad Qué Minecraft tan exageradamente realista Pero qué es esto, por favor Tenéis que petar este vídeo Con muchísimos likes Porque yo creo que me lo merezco Por acá tenemos la netherrack Oye, por cierto Mirad como se ve Es una auténtica salvajada esto También tenemos la lana Uy, la lana es preciosa Y todos los bloques ultra mega realistas Incluso el cuero de la mesa de crafteo Y el metal Buah, es que es increíble Creo que nunca había visto algo tan realista En una mesa de crafteo Se ven todos y cada uno De los detalles De todos los bloques Sí, mirad Qué nivel de detalle Me encanta Así que compañeros Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y como siempre os digo Dar un fuerte like Qué magari suscribiros Hombres quilos Adios 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 Abidios Ab Karl Blablabla Blablablabla Blablabla